y shalom alejem este rafael shawwatof vamos a hacer un videíto de comienzo de semana que nos va a preparar para la semana para nuestro diario vivir y nos va a preparar para esta cuenta del homen y para recibir la torah en shawwato eso vamos a hablar hoy en este vídeo como nos preparamos espiritualmente para recibir la torah y eso es la cuenta lo menos estamos preparando a recibir la torah en shawwato qué hay muchas cosas que hacer pero hoy vamos a hablar en especial de una cosa en particular de cómo prepararnos para recibir la torah para purificarnos qué tenemos que hacer eso vamos a ir a la cuenta del homen estamos ahora en la cuenta del homen qué tenemos que hacer gracias a todos que nos están viendo y donde nos están viendo por favor compartan el vídeo ok dice la torah en vallicra 2315 y contarán para ustedes ahora vamos a verlo de un punto de vista de 3 de rabin ackman de las enseñanzas de rabin ackman móvil qué quiere decir la torah cuando nos dicen y contarán para ustedes hay una famosa historia de rabin ackman del sofisticado y el simple el simple y el sofisticado eran amigos de este pequeño y el simple era feliz con todo pero el sofisticado nunca era feliz con nada siempre quería más o no estaba conforme con lo que tenía no hay ningún problema con creer más pero no ser conforme no es bueno y el sofistic y el simple era zapatero y hacía zapatos y su esposa le decía lo que estás contento si estamos ganando tampoco por el zapato que está haciendo cuando hay otros zapateros que hacen más y el simple sacaba cuenta y decía pero mira lo poco que yo he invertido y lo mucho dinero que le estoy sacando él encontraba algo positivo en todo lo que la silla no tenía dinero para comer solamente comía un poquito un canto de pan y en el pan con la sopa que la esposa le hacía él encontraba todos los sabores del mundo en esa comida la misma comida todos los días la esposa le decía voy a salir del mercado la dama el abrigo eran tan pobre que tenía un solo abrigo para él para la esposa él y salía para el mercado y la ley se las posadas de mi abrigo y va para la sinagoga dame mi ropa de de sinagoga voy tiene una reunión dame mi ropa y al final cabo siempre tiene la misma ropa pero siempre veían todo algo positivo y nunca se dejaba desesperar y perder el control empezamos con la historia ahora vamos a empezar con esto y después vamos a unir la lo que vamos a hablar hoy a la historia vamos a empezar con la sefira pero con la cuenta pero me dicen bayi crea 23 15 y contarán para ustedes que nos dice el gabinete que nos dice el gabinete tal en licute y alajot especialmente dice contarán para ustedes qué quiere decir contarán para ustedes significa que cada individuo cada uno solo tiene que contar el hombre todos los días tenemos que contar y eso corresponde de una forma espiritual si lo vamos a ver así en tener fuerzas en uno mismo y no desesperar porque vamos a ver con tal o mirar en nosotros no mirar a los demás o cuando ves a tu amigo o ves a otras personas que están más avanzados que tú espiritualmente o que han logrado otras cosas en la vida que tú no has logrado no te puedes desesperar es contar para ustedes contar para ti la sefira del hombre tú te vas a enfocar en ti tú no te puedes enfocar en lo que el otra la otra persona ha logrado o que esa persona tiene o cómo es o qué nivel espiritual tiene esa persona o los logros que ha tenido espiritualmente o qué ha hecho tú te tienes que enfocar en ti como dije en la historia del principio que el simple aunque no tenía nada estaba contento con su porción estaba contento con lo que había logrado así nosotros tenemos que estar contento y felices con lo que tenemos y no desesperarnos aunque nuestros sabios nos enseñan que es bueno ser humilde y considerar a todo el mundo que está en un nivel más avanzado que nosotros la persona verdaderamente verdaderamente humilde ve que todo el mundo está siempre tiene que ver a todo el mundo como que está en un nivel más alto que él nunca te puede creer que tú estás en un nivel más alto que otra persona pero si eso ese punto de vista deberá de ver a otras personas siempre que está en un nivel más alto que tú te deprime o te desespera o te pone triste no es humildad ya aquí hay un problema de arrogancia que no puedes aceptar que hay otras personas en un nivel más avanzado que tú o tiene algunas cosas que tú no has logrado tienes que ver ver lo bueno en ti y no desesperar ahora vamos como estamos hablando tenemos que enfocarnos en nosotros en nuestro nivel y no los demás y cuando nosotros nos enfocamos en nosotros en nuestro nivel y que tenemos que mejorar nosotros nos vamos a ir purificando vamos a ir subiendo de nivel vamos a poder trabajar verdaderamente nosotros porque si te estás enfocando en lo que hace el otro en lo que ha logrado el otro nunca vas a mejorar tú ni vas a ver en qué tienes que mejorar al enfocarte tú en ti y ver cómo ha mejorado va a empezar a purificarte y esta sefirada de lomer vas a ir preparándote día tras día hasta que cuando un shawuot se reciba la tora estar listo para recibir la tora tenemos que estar puro tenemos que mejorar para verdaderamente recibir la tora tenemos que nosotros trabajar en nosotros contarán para ustedes contaremos para nosotros y así vamos a ir mejorando y llegar a nuestro potencial potencial y otra y cuestionar o o fijarte en otras personas y desesperarte porque ellos están en un nivel que tú no estás que tú no estás te desespera porque no estás avanzando puede entrar en el problema de cuestionar a Hashem puede empezar a cuestionar a Dios pero porque este porque no yo porque este porque yo no puedo lograrlo no te puede molestar porque porque tú no sabes tú no ves con los ojos de Hashem y tú no sabes que te toca hacer a ti o que le toca hacer a esa otra persona que rectificación tiene que hacer que plan tienes a Hashem para ti o que plan tienes a Hashem para esa persona todo está diseñado en un plan maestro pero tú tienes que enfocarte en ti en mejorar tu por eso es contarás para ustedes no contarás para ellos ni contarás para el otro es contarás para ustedes nosotros cada día tenemos que contar eso nosotros cada día tenemos que empezar y analizarnos y comenzar nosotros a mejorar para estar listo en Shavuot a recibir la tora no te puede afectar que el otro ha logrado espiritualmente si tú te enfocarás en lo que tú has logrado que si te piensas bien y te sientas un momento y piensa lo que no sabías antes cómo has mejorado cómo has dejado atrás muchas cosas malas que hacía si te faltan muchas a todos nos faltan muchas cosas por lograr aquí nadie es perfecto todo el mundo tiene falta todo el mundo está mejorando pero enfócate en ti en mejorar y no enfócate y no te enfoques en lo que hace la otra persona no hay dos personas iguales lo que el otro hace o el nivel que la otra persona llega tú no puedes llegar porque no hay dos personas iguales tú tienes tu propio nivel tu propia meta tu propio camino el otro camino el otro es su camino tu camino es uno no el del otro ni lo del vecino ni lo del amigo ni lo de tu hermano es tu camino enfócate en tu camino y así podemos recibir la tora y por eso es que contamos el hombre para nosotros no para nosotros vamos a enfocarnos en nosotros y no permitas que el progreso del otro te desespere si te enfocas en ti en mejorar tú y Baruch Hashem que las otras personas están logrando Baruch Hashem que esa persona puede lograr eso pero enfócate en ti y así vas a lograr subir de nivel y cada día acercarte más a Hashem y estar listo para recibir la cora y ahora vamos a Abraham ahora vamos a mezclar esto con Abraham con nuestro patriarca Abraham el rebe comenta de Abraham especialmente en Ezequiel 23-24 uno era Abraham dice Ezequiel uno era Abraham y porque uno era Abraham como Abraham llegó al nivel tan espiritual que Hashem le dice mi amado que de él descendió el pueblo de Israel todas esas cosas que recibió Abraham todas esas bendiciones que hizo Abraham así como estaba hablando que Lomer como dice la cuenta Lomer contarán para ustedes Abraham siempre siempre se veía como si fuera la única persona en el mundo Abraham no le hacía caso a todas las personas que querían desanimarlo incluso su familia era idólatra él no se dejó llevar por ello él siguió su camino se enfocó en él en acercarse a Dios y al final al cabo lo logró y ayer nos bendigo con todo tipo de bendiciones no miro los obstáculos las confusiones que había a su alrededor y así llegó al nivel que llegó nosotros no podemos enfocarnos en los obstáculos que hay a nuestro alrededor lo que hace el otro tenemos que enfocarnos nosotros cómo mejorar cómo mejorarnos nosotros y no enfocarnos en lo que hace el otro lo que hace el otro o que ha logrado tú no puedes permitir que eso a ti te deprima te cause desesperación creas que no has logrado nada porque no es así comparado si te si piensas bien como dije en lo que antes hacía en lo que hace ahora vas a ver y es suficiente para que te dé negocio y alegría cómo es simple del sofisticado y el simple del cuento de Rabirakman que estaba feliz con qué con su parte con su porción y si ven la la historia del sofisticado y el simple de Rabirakman al final van a ver en la historia cómo Hachén lo bendijo y cómo tuvo todo y el que era sofisticado al final al cabo no tuvo nada vamos a ser simples vamos a enfocarnos en nosotros en mejorar no vamos a enfocarnos en lo que está haciendo al otro el otro si ha logrado unas cosas debes alegrarte por él y no deprimirte tú porque no has logrado eso tú tienes una misión que hacer y tienes cosas que mejorar tú pero si no nos enfocamos en nosotros nunca vamos a lograr eso que tanto deseamos o que queremos lograr pero si contamos para nosotros pero si contamos para nosotros y nos enfocamos en nosotros esta sefirah del homen de estos días del homen vamos a estar listos y vamos a ir purificando nuestros 49 días para recibir la Torah en Shavuot la Torah se recibe purificándose tenemos que purificarnos para acercarnos a Hachén debes mantenerte fuerte feliz con tu porción no pensar en la porción del otro a la vez que pensemos en la porción del otro lo que logra la otra persona vas a entrar en depresión te vas a desesperar no vas a tener enfoque no te vas a enfocar en lo que tienes que mejorar y todo bailar enfócate en ti en mejorar en lo mucho que has logrado alégrate con tu porción estás feliz con lo mucho que has cambiado como Hachén te ha ayudado y si estás en el camino de conocer a Hachén que Hachén te está llevando por la verdad y has salido de muchas otras cosas malas que hacías antes es suficientemente para estar todo el día bailando sabes que el creador del universo de todos los billones de personas que hay en el mundo te escogió a ti para que te acerques a él y te purifiques y vayas mejorando como persona y así se es el verdadero servicio de Hachén así es que podemos recibir la Torah Shabu Gatov que pasen una semana bonita vamos a acercarnos a Hachén vamos a trabajar en nosotros vamos a hacer lo correcto vamos a purificarnos a trabajar nuestra purificación para estar listo cada día para recibir la Torah SACU WARU Gracias.